Vamos a la conclusión de este glorioso matutino, abra su Biblia por favor en el libro de Juan El primer libro de Juan, capítulo 1, vamos a estudiar el verso 1 y el verso 2 Nuestro hermano Jaime Vans Puerta, fundador de la obra evangélica Luz del Mundo a nivel internacional Ya está preparado para exponernos la palabra del Señor La lectura la va a tener nuestro hermano Elvis González, adelante hermano Elvis Amén, vamos a la tercera lección, amén Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con vuestros ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó Padre soberano Dios, en el nombre de Jesús Señor Seguimos delante de tu presencia en esta tercera lección Padre, usa a tu siervo el Pastor Jaime Vans Puerta Señor En el nombre poderoso de Jesús, con una palabra de vida Con la palabra Señor que convence de pecado y de juicio A través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén Toda la gloria sea para el Señor, que bueno Que la palabra de Dios tiene conexión desde el principio hasta la eternidad Aquí está hablando nuestro hermano Juan En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, él dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todo esto era en el principio con Dios Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre Ahora en primera de Juan capítulo 1 Vuelve otra vez la misma conexión de la palabra El verbo es la palabra Aquí el título es la palabra de vida Y esa palabra de vida es una persona Y esa persona se llama Jesucristo el Mesías El Salvador del mundo Mira como comienza primera de Juan Lo que era desde el principio La palabra Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Que es lo que se oye La palabra Lo que hemos visto con nuestros ojos La palabra en sí no se ve Pero esa palabra se hizo carne En la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y lo tocaron Comieron con Él Vieron sus manos clavadas en el madero Lo vieron coronado con espina Bañado con su propia sangre Vieron mis amados hermanos Su costado traspasado Lo vieron morir Lo vieron sepultar Pero también lo vieron resucitado Lo vieron ascender hacia los cielos Y ellos quedaron Desesperados, tristes, desilusionados, defraudados Decían bueno se fue No pero bajaron dos ángeles Y les preguntaron Barones Galileo Que estáis mirando al cielo Estaban viendo con sus ojos La palabra encarnada Que volvió de nuevo A la presencia del Padre Ese mismo Jesús Así como le habéis visto ir al Padre Así también vendrá Acordaos de las palabras Que Él os dijo ¿Cuáles fueron las palabras que Él nos dijo? En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Ellos vieron la palabra encarnada Cuando subió a los cielos Nosotros Tenemos la esperanza De que un día Mis amados hermanos Le veremos Seremos semejantes a Él Porque le veremos como Él es Aquí dice la Escritura Oiga esto Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Ese verbo de vida Se llama Jesucristo Tiene un nombre Jesús el Mesías El Salvador Y en el versículo 2 Dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna Si Señor Nosotros anunciamos La vida eterna En Cristo Jesús Si usted oye Religiones que han inventado Los hombres No le hablan de salvación No le hablan de vida eterna No le hablan de perdón De pecado Pero nosotros Anunciamos Vida eterna En Cristo Jesús Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Nadie viene Al Padre Sino por mí Él no dijo Nadie va al Padre Sino nadie viene Al Padre ¿Por qué? Porque el Hijo Está en el Padre Y el Padre Está en el Hijo Una vez Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Como quien dice Si tú sacas Una estampita De cómo es el Padre Nos vamos a quedar Tranquilos Ya no te vamos A preguntar Más nada El Jesucristo Le dijo Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros No me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto el Padre Porque el Padre Y yo Uno somos Oiga El Padre Y el Hijo Son uno Manifestación Del Padre En carne Cristo vino En carne Y los testigos Que anduvieron Con él Y le vieron Dan testimonio De que no solamente Murió Sino que también Resucitó Este versículo 2 Me llama la atención Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Hoy nosotros Podemos ver A Jesucristo No en una estampita Sino que vemos A Jesucristo En la manifestación De su poder Vemos a Jesucristo En cada hermano En cada hermana Que vive En santidad Por eso Nos llamaron Cristiano Por primera vez En Antioquía ¿Por qué? Porque ellos vieron Que los discípulos De Jesús Vivían como Cristo Caminaban como Cristo Oraban como Cristo Sanaban los enfermos Como Jesucristo Amaban como Jesucristo Perdonaban como Jesucristo Y enseñaban Como Jesucristo Que era lo que Jesucristo Enseñaba Lo mismo que nosotros Te estamos compartiendo La palabra de Dios La Biblia dice Si alguno habla Hable conforme A la palabra de Dios Los llamaron cristianos Porque eran una réplica De Jesucristo Permita Dios Que nosotros No perdamos el rumbo Que no perdamos El modelo Que no vayamos A estar inventando Nosotros Fórmulas extrañas Hubo dos hijos Del sumo sacerdote A Arón A ellos Les correspondía Mis amados hermanos Preparar el incienso Para quemarlo En el altar Pero un día Se les metió El diablo en la cabeza Y se pusieron A inventar Una fórmula Estaraña Y fuego Descendió Del cielo Y los consumió A los dos Que no estemos Nosotros Poniéndole a la palabra Ni quitándole a la palabra La palabra Es más que suficiente De esto Está dando Testimonio Nuestro hermano Juan Cuando el dice Lo que era Desde el principio Y lo que hemos Visto Oído Con nuestros Ojos Y oído Con nuestros Oídos Eso es lo que Nosotros Estamos hablando Es como si Tuviéramos a Jesucristo Amados hermanos Dentro de las manos Y le decimos Esta es la demostración De que Él es real Dice la escritura Que saliendo Ellos predicaron En todas partes Ayudándolos El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que la seguían Y él no ha cambiado Así como Respaldó Aquellos apóstoles Del primer siglo Nos está Respaldando A nosotros En este último Tiempo Bendito sea Su nombre Estar aquí Amados hermanos Enviando La misma palabra Que estamos Predicando Enviándola A todas partes Yo creo Que para nosotros Es la mayor Satisfacción Saber Que no tenemos Que inventar Nada De nuestra Cabeza Sino tomar La palabra Compartir La palabra Y él se encarga De confirmar La palabra Al final De todas Estas explicaciones Estaremos Haciendo Una oración De penitencia Donde Todos Absolutamente Todos Nos vamos A rendir A los pies Del bendito Carpintero De Galilea Y no vamos A dejar Por fuera Ni un mosquito No vamos A dejar A nadie Por fuera Todos Absolutamente Los que nos Están oyendo En sus hogares Los que nos Están oyendo A través De teléfonos Móviles Los que nos Oyen En sus vehículos En sus taxis Los que nos Están oyendo Cómodamente En sus casas O sentados Frente a un Televisor O una computadora O una tablet En cualquier Parte del mundo Recibiendo Esta palabra Viviente Esta palabra Maravillosa Al final Mis amados Hermanos Abriremos Las puertas De los cielos Y te daremos Un empujón Para ayudarte A entrar A la presencia Del Señor A los pies De Jesucristo Nosotros Juntamente Contigo Estás de acuerdo Cielito ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!